¿Qué es el proyecto de la asignatura de la asignatura de la asignatura? Bueno, esencialmente es un proyecto que trata de mejorar los procesos docentes incorporando los proyectos usuales de estructuras a la enseñanza de la asignatura análisis estructural. Esto obedece a un reclamo de los estudiantes que había sido permanente en cuanto a que ellos deseaban tener una aproximación a lo que era el mundo profesional lo cual nos venía realizando de forma muy eficiente. Entonces de lo que se trata ahora es hacerles una especie de aproximación lo más fidedigna posible a lo que es el tratamiento profesional de los problemas estructurales incorporando proyectos sencillos pero que puedan ser proyectos que se repiten o que se replican en el mundo profesional. Eso esencialmente es el trabajo de este proyecto. Primero ha sido la selección de los proyectos que se les van a impartir a los estudiantes que sean unos proyectos que contengan la mayor cantidad posible de las variantes que se presentan pero que no dejen de ser sencillos porque no es la idea de alguna forma saturar a los estudiantes de tantos detalles como pueden encontrar en el ejercicio de la profesión. Y en una segunda etapa pues se ha estudiado también el tipo de programa que se iba a utilizar que es un programa en el cual nuestra escuela tiene su licencia de trabajo y que es uno de los programas que más se utilizan en la vida profesional de los ingenieros estructurales. Y bueno ya estamos entonces en la etapa en la cual se está impartiendo el adiestramiento con el uso del programa y la aproximación a los proyectos. El proyecto nos ha permitido de alguna forma incorporar algún material adicional que de corriente no es posible tener en nuestras clases y bueno el uso de la sala que también ha sido una gran plataforma para permitir que los estudiantes interactúen con el profesor, interactúen con el programa y puedan entonces interpretar correctamente el proyecto. La innovación mayor es tratar de hacer en primer lugar un trabajo colaborativo con los estudiantes que usualmente no se lleva tampoco a lo largo de nuestras asignaturas. Nuestras asignaturas usualmente tienden a hacer que el estudiante sea muy individualista, que trabaje solo y eso de alguna forma hace que o configura o perfila a un ingeniero que luego en la calle va a afrontar una realidad completamente diferente que es que tiene que trabajar en equipo, que tiene que confiar en el resto de sus compañeros, que tiene que recurrir a fuentes que muchas veces no son muy sencillas o muy fácilmente interpretables. Ese digamos que sería uno de los aspectos innovativos en este nuevo enfoque que queremos darle a la materia. El impacto principal considero yo que es un impacto que tiene que ver con la forma de resolver los problemas. Muchas veces la resolución de problemas se lleva desde un punto de vista netamente teórico y poco aterrizado, queremos darle un enfoque nuevo en el cual el estudiante vea que no es tan difícil encontrar este tipo de soluciones, que la utilización de los programas tampoco está tan alejado de sus posibilidades y que ellos con un trabajo directo, sencillo, pero muy consecuente pueden lograr estos objetivos planteados. Puede ser un enfoque que se pueda aplicar a muchas asignaturas, no solamente de la rama estructural, sino de cualquier otro tipo de especialidades que se viven en la ingeniería civil. Y por supuesto es replicable a muchas carreras de ingeniería en general. Pues me parece muy bien porque es de hecho el primer curso donde se implementa un software que realmente podemos aplicar en donde estemos trabajando. Primera vez que tenemos que hacer ya proyectos donde los cursos donde no han pasado, que no han pasado, vemos la aplicación real, con ya las vigas con cada uno con su forma, con la fuerza distribuida, también porque temas, por decir así, más personalizados, porque se nos explica, se nos pasa una guía donde podemos ir a estudiar por nuestra cuenta y en el mismo momento tenemos que hacer todo. Entonces, ante cualquier duda, se nos corrige de inmediato. No es solamente que el profesor o el ayudante nos hable y nosotros escuchamos y tenemos que aprender después con nuestra cuenta solamente. Por experiencia personal, por ejemplo, en mi universidad de origen allí, yo he hecho mucho en falta una parte práctica, por ejemplo, yo creo que allí tenemos una base muy teórica pero nos falta profundizar en la práctica y aquí el venir y tener la opción de poder aprender un nuevo programa es una asignatura también nueva para mí y cómo se planteaba también con la parte de SAP me pareció súper, súper interesante. El profe, la verdad, siempre dio un seminario de BIM, nos invitó a un seminario, estuvo muy bien. ¡Gracias!